Hola que tal amigos, soy Santiago Salazar Astudillo y hoy vamos a ver cómo reestablecer a valores de fábrica un router Cisco RV110W Para ello debemos de tener un objeto punzante y dirigirnos hacia la parte trasera del router Ingresaremos el objeto donde dice Reset y esperaremos unos cuantos segundos hasta que todos los botones empiecen a brillar En el momento que empiezan a brillar las luces, soltamos la presión que estamos haciendo Inmediatamente conectaremos el patch cord a uno de los puertos y esperaremos a que termine de configurarse Nos vamos a dar cuenta que la configuración finalizó en el momento que las luces dejen de parpadear Si ya tenemos una conexión a internet, lo único que debemos de hacer es conectar el patch cord al puerto WAN Y automáticamente tendremos internet en nuestro computador Como nos podemos dar cuenta, son unos pasos muy sencillos para restablecer el router Cisco a valores de fábrica Nos vemos en un próximo video